Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos que hablaremos de lo que se considera el nuevo fracaso de Nicolás Maduro el personaje pues, ayer hablábamos sobre que ha tenido que ceder de una u otra manera, ha tenido que ceder ante las aspiraciones de la oposición y de la comunidad internacional sin embargo, como ustedes saben, este personaje hizo en Caracas la famosa cumbre del Alba la reunión de los principales dictadores, allí de los que apoyan a la dictadura sus amiguis se reunieron allí en la cumbre de la alianza bolivariana de los pueblos de nuestra América, el Alba reunión en Caracas con tres dictadores de las Américas que no se veían las caras desde hace 7 meses en La Habana cuando se realizó el famoso conclave del G77 más China que así se llamó, bueno algunos consideran que este conclave también realizado en Caracas no dejó nada positivo, fue un fracaso general, global porque la popularidad de este personaje pues no trasciende y no llega a donde debería llegar vamos a hablar de los detalles de esta reunión el criminal colombiano que se hace pasar por venezolano y que está sentado en la silla de Miraflores Nicolás Maduro, junto al criminal nicaragüense Daniel Ortega y al criminal cubano Miguel Díaz Canel cuyas revoluciones, porque son revoluciones, no revoluciones revoluciones, suman 117 años en el poder juntaron sus voces en contra del fascismo y el neofascismo ante la crisis de la hegemonía imperial de los Estados Unidos y de Occidente que se están jugando la carta de la guerra, del fascismo y del nuevo colonialismo esas fueron las palabras del propio Bobo de Cúcuta el presidente pueblo puso como ejemplo la crisis en Argentina y a su presidente Javier Milley, que es el nuevo colonialismo al final el viejo monstruo espoliador, saqueador, esclavizador de los pueblos ya Argentina salió ayer un millón de hombres y mujeres salieron a las calles a decir no al fascismo no a la venta del país no a la obstrucción de la educación pública no a la destrucción de los derechos sociales así redondió supuestamente el hijo de Chávez esta es una convocatoria que hizo Argentina bueno, que hizo el foro de Sao Pablo tratando de dañarle el caminado al presidente Javier Milley parece curioso que una de las voceras que estaba llamando a la marcha en contra de Milley es una señora que tiene bastante evidencia de que ha hecho cirugías plásticas tiene por cierto unas glándulas mamarias unas vainas impostadas allí, puestas allí con silicona pareja y lo digo porque la señora sale hablando invitando a la gente a la marcha y sale en las redes sociales que de broma no se colocó uno de esos trajecitos que se ven mucho en Estados Unidos que son transparentes y le muestran todo porque salió en sosténes mostrando las tetas hablando así en criollo que lo único que faltaba de verdad era que saliera en toples ahí pues o que saliera como Dios la trajo al mundo porque ese es el tipo de publicidad que busca manejar este tipo de personas que quieren liderar campañas contra Javier Milley eso lo sabemos que viene precisamente como lo digo del foro de Sao Pablo entonces así comenzó Maduro metiéndose con Argentina porque es que él tiene una guerra casada con Javier Milley más temprano que tarde el pueblo argentino el pueblo que vio nacer al Che Guevara se va a liberar del gobierno fascista para utilizar la otra palabra que también utilizó allí acreditó por su parte Ortega quien hace seis años puso en marcha una maquinaria de represión pocas veces vista en América Latina en un intento de convertir a Nicaragua en el Corea del Norte de Centroamérica este caudillo sandinista aprovechó para descargar su ira contra el imperio y se puso del lado de Nicolás Maduro en el conflicto del Ezequivo frente al resto de los países que pasaron por encima de un tema que afecta a uno de los suyos que es Guyana de eso vamos a hablar un poquito así que quédate hasta el final porque esto tiene su piquete como si fuera el mundo al revés en el que deambulan los caudillos revolucionarios de las Américas el otro criminal Díaz-Canel aprovechó para felicitar a Nicolás Maduro por el desarrollo que ha tenido dentro de nuestro proceso electoral pese a los intentos de algunos sectores de acudir a la violencia ¿qué tal el desgraciado este? este lo felicita por los desarrollos que ha tenido en el proceso electoral ¿cuáles desarrollos? que no dejaron inscribir a María Corina que le dio culillo que no dejaron inscribir a Corina Lloris porque también le dio culillo que no dejaron que Manuel Rosales permitiera la anexión directa de Corina Lloris dentro de su partido o de María Corina en su defecto porque sabían que la batalla estaba perdida antes de que comenzara eso se llama culillo eso no se llama evitar violencia eso se llama culillo bien, continuamos con la información Maduro también aprovechó para prometerle a sus amigos ideológicos que este pueblo se prepara para darle una pela una paliza una lección histórica a la derecha fascista a esa derecha imperialista a esa derecha guerrerista entreguista que pidió la invasión de Venezuela y que pidió las sanciones tengan la seguridad absoluta y ustedes lo verán estos ojos lo verán vaticinó Maduro de cara a las elecciones del 28 de julio yo le voy a decir a Nicolás que le baje dos que le ponga fe y préndale velas porque le voy a decir lo siguiente si a Nicolás se le ocurre empezar una represión se lo voy a cantar aquí clarito y raspado nosotros no estamos solos píntela que nosotros se la coloreamos así como ustedes dicen si tocan a Nicolás van a tener que esconderse yo se lo digo si ustedes van a aprovechar el 28 de julio para empezar una cacería de brujas los venezolanos no se la van a aguantar ahí se la dejo bien continúo Maduro aprovechó además de su amenaza para mencionar a los que lo estaban apoyando pero resulta que la gente que estaba allí y es lo que le quiero decir los que estaban acompañando a este personaje el único que supuestamente dijo que le iba a ayudar con el problema de Guyana y que lo apoyaba en el asunto de Guyana fue el criminal de Nicaragua resulta que el de Cuba Díaz-Canel no hizo nada y los otros amigos que estaban allí mucho menos porque son gente que forman la comunidad del Caribe conocida como la CARICOM ellos el resto de los que estaban allí sacando solo el criminal Ortega todos ellos incluyendo al delegado de los Castro a Díaz-Canel y el resto que están allí en la foto todos ellos apoyan a que Guyana se quede con la zona en reclamación entonces yo pregunto Maduro ¿cuál fue el triunfo que tuvieron? si tú esta cuerda a la que tú le diste comida le diste whisky le brindaste aguardiente parejo vinieron a hablar sus babosadas y hablar de publicidad chimba de triunfos alcanzados que no han llegado a tal y todos estos están apoyando que te quiten la millonada que representa la zona en reclamación bueno repito sacando solo el criminal de Nicaragua ¿dónde está la victoria? ¿dónde está el triunfo Nicolás? que te dio palco para que le pegaras la amenaza a la oposición y le dijeras que le vas a dar una barrida y le vas a dar una paliza a los que piden sanciones e invasiones contra Venezuela no, 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 no esa no es la idea tremendo fracaso esa platica se perdió nosotros sabemos que vos usted Nicolás de verdad eso se perdió el peor el peor error que pudo cometer el zambo de Sabaneta hoy extinto y en la sexta baila donde no volverá fue haber dejado a un mamotreco como vos al frente de un país que hace estas ridiculeces y considera una gran victoria rodearse de pura gente que apoya a Guyana para que se quede con nuestro esequivo y tú aprovechas el palco para insultar y amenazar a la oposición te lo vuelvo a repetir Nicolás no te equivoques bájele dos bájele dos a esos decibeles bájele dos porque te vas a meter en un berenjenal tiene el poder de fuego pero no ha visto el pueblo venezolano arrecho las madres arrechas las esposas arrechas no le buques las cuatro patas al gato te lo vengo diciendo tanto usted como Dios dado no aguantan un revolcón no aguantan un revolcón bueno ahí les dejo la información dime que piensan al respecto como siempre un abrazo rompecostillas si no quieres perderte ninguna de mis noticias te invito a que me sigas en telegram como filósofo777 o en instagram como filósofo777 usa allí yo estoy subiendo también en instagram las historias de las noticias que estamos publicando a diario para que no te pierdas por lo menos en 24 horas el video ahora si quieres algo más permanente sígueme en telegram como filósofo777 que allí subo también todos los días las noticias y van quedando allí en el historial bien me despido y no olviden visitar autodidactamillonarios.com te recuerdo que tengo más de 1400 cursos de formación para ti puedes crear tu propia empresa desde tu casa con mínima inversión aprendiendo con nosotros un arte en autodidactamillonarios.com hasta la próxima bendiciones gracias gracias Gracias.